Así no funciona, yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Así no funciona, yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Así no funciona, yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada 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 Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quiero que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Valenciaga Gucci Prada Así no funciona Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quiero que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Ajá Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada De eso no tengo nada Y quiero que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada